Dos bañistas adolescentes fueron rescatados este jueves cuando se encontraban en apuros a 700 metros de la playa, en el este de Australia, gracias a un dron recién estrenado por el Servicio de Socorristas. El aparato, dirigido por control remoto, llevó hasta los dos jóvenes de 15 y 17 años un salvavidas con el que pudieron regresar a la playa de Lennos Head, una población costera en el norte del estado de Nueva Gales del Sur. Un miembro del Servicio de Socorristas de Nueva Gales del Sur declaró que pudo ponerlo en marcha, llevarlo volando hasta la ubicación y lanzar la cápsula con el salvavidas en aproximadamente uno o dos minutos, y aseguró que sus socorristas habrían tardado unos minutos más en un día normal en llegar. Las autoridades australianas se mostraron entusiasmadas con la nueva tecnología y sus resultados. El Gobierno de Nueva Gales del Sur anunció el mes pasado una inversión de 430.000 dólares locales, unos 281.000 euros, para un programa piloto de drones en la costa septentrional del estado.